Y para Amanecer Bailando, aquí estamos, Conjunto, Nuevo Amanecer, ¡Hola! Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, Con una cinta morada, yo tenía mi cascabel, Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada, Se lo di a mi prenda amada, pa' que jugara con él. Miguel Alfonsín Anoche en la madrugada, platicaba con leonor, platicaba con leonor, Anoche en la madrugada, anoche en la madrugada, platicaba con leonor, platicaba con leonor, Anoche en la madrugada, me pidió que le cantara el cascabel por mayor, Y que no me dilatara, me lo pedía por favor, me pidió que le cantara el cascabel por mayor, Y que no me dilatara, me lo pedía por favor, ¡Ay como retumba y suena! Ay como retumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando, Con mi cascabel en la arena. Música Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada, Yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel, Y como era de oro pel, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada, Pa' que jugara con él. Y como era de oro pel, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada, Pa' que jugara con él Gracias por ver el video